A ver, en esta nos vamos a mover con carros, los globos son útiles y en cuanto plantemos por la siguiente bomba no hay que quedarnos peleando ahí, perdemos mucho tiempo. Lo digo por si quieren ganar bien, si quieren kill, mejor no vamos a revir a la vez. Ahora es mejor que la gente se desarmó o desarmó para desarmar el fuego. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas! A ver, ¿quién deben estar? ¡Que foto! ¿Qué lado somos buenos o villanos? Yo agarre malo Malo, ok, yo todo es malo Ya, ya explotó la bomba Estamos protegiendo Ahí está, ya explotó la siguiente, la siguiente, la siguiente Estamos en segundo ¡Maldita madre! Atrás del árbol, atrás del árbol ¿Dónde está, güey? ¿Puedo marcarlo? Deja marcar Allá ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, 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 aquí vienen otros, aquí vienen Planto, 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 cubran Cubran, cubran, cubran Uy, bomba plantada, bomba plantada, bomba plantada, bomba plantada, bomba plantada Plantada, 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 plantada Oye, bajamos a tercero, ¿qué pedo aquí va a explotar o qué? Ya debió explotar, ¿no? Explotó, güey Vámonos a sacar, que va a agarrar luego ¿Puedo poner algún flobo, güey? Polo, 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 para irnos, polo, para irnos Nos vamos a ir a la de acá ¿Para dónde vamos? Acá, acá Mami, hasta allá Punto azul, sí, sí, sí Perdemos mucho tiempo ahí valiendo de la patria Ay, plantilla, andate Y hay gente ahí, ahí donde marcaste Tengo máscara, no hay pedo, pero... Estoy corriendo Planten, 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 planten Hagan lo que tengan que hacer ahí, yo estoy cubriendo Voy a entrar, voy a entrar porque está la ceniza, güey, me está quemando Aquí hay gente La madre, la puta ceniza, güey No podemos entrar Ahí está, yo puedo Voy a plantar, voy a plantar, voy a plantar Planten, 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 estoy cubriendo yo todo lo que pueda Abatido Ahí al aire Muerto Uy, atrás de mí Abatido Atrás de nosotros, buba, cubre, cubre, cubre Ayúdame a cubrir Abatido uno ¿Dónde vamos? Abatido Cuarto Ahí te voy, ahí te voy, ahí te cubrí Una pilladita, aquí no me vendría bien Aquí voy, aquí vengo Aquí viene azul, aquí viene azul Muerto, uno acá Acá hay otro Acá hay otro en la uva Abatido La grau está pegada Aquí está uno Muerto Muerto Ahí viene otro Abatido Tiro caja de munición Bajo la roca del lado Oh my Oye Ilja de munición Muerto 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 Vámonos aquí, vámonos aquí La piedra, la piedra, la piedra Ok, ahí, cerca, ahí, cerca No retrocesiones A ver Ahí está No me da igual Yo no puedo Uy, caste, rape Ya se ven Demasiada gente Aquí hay un chido, ok? Tero, wey Como chido, nos vamos y esta todo ese equipo ahí cazándonos wey Vamos para acá, vamos para acá Acá hay otra bomba, wey, acá adelante Adelante, vamos a la verga, wey Venga la bomba Madre ¿Dónde está? Ahí viene Adelante Vengan por la bomba, wey, dejen a esa madre ahí Defiende No mames Apenas la pusieron Si Hola Defende Ahí hay un cabrón Ahí hay un cabrón, ahí hay un cabrón, wey Está hasta arriba, wey Este es buen No me importa Uy, hay que hacer fruta, hay que hacer fruta No mames, no Ahí está, subimos a King ¿Dónde está la otra? Ahí está, adentro Adentro va, ¿ya lo pusieron? No, no, eso es para agarrar pues Acá hay otra güey Una de esas que están aquí abajo Bajamos a hacer ¿Dónde están? Ah, ya vi Por lo siguiente, por lo siguiente Por lo siguiente Por lo siguiente Yo lo pongo, yo lo pongo Allá abajo, allá abajo, allá abajo Vamos a cuarto lugar Yo tengo la bomba, cubrenme, yo la planto Plántala, plantala, plantala Voy ubicando la siguiente bomba Ahí está plantada Vámonos, vámonos, pon globo, Rafa Bueno, pues igual uno no va a poder defender No se pierde tanto Aguas, aguas, acérquese, 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 acérquese Ahí está Bueno, ya me quedo Pláter, 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 aquí Lo pongo, lo pongo, lo pongo Tengo ataque de racismo y si vienen les tiro ataque Sí, mo, lo tiras, lo tiras, lo tiras Aplacados Aquí arriba, arriba Aquí arriba tenemos otra güey El Bubba, vete acercándote Vamos en... ¿En qué posición vamos? ¿Qué es Tiet? Dice empate, vamos empate güey Vamos empate güey Uba, apuera, sube, 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 tú tienes la bomba No, no, no Es subiendo, Bubba Vamos subiendo, vamos subiendo Pero Bubba, tú tienes la bomba Ah, el Rafa también tiene, el Rafa también tiene Yo estoy cuidando la bomba La de aquí abajo ya va a tronar Sí, yo me quedo defendiendo güey, tengo ataque Vamos por la siguiente Vamos por la siguiente Lo estoy poniendo Vamos a primer lugar, reprimirlo Volgando, volgando Ya, volgando Una más, una más, plantada Nada más cuidamos esta Y voy a poner otra de Andrade Vamos a ver Esta bomba ya va a tronar Va a la mitad Puta güey, apuera, 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 apuera Apuera, 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 apuera Que lenta es esa güey Yo conseguí, yo conseguí un casi güey Vamos, vamos, vamos Queda una, queda una, queda una Ahí viene alguien Ahí va alguien Ahí va alguien No está subiendo güey ¿Por qué no sube? Ahí está, ya tronó, ya tronó, ya tronó Ahí está Ahí está Ganamos Ganamos El primer lugar Ahora sí ganamos Salieron las letras azules Puta madre De octavo güey Lo logramos hacer güey Ya se Ponla, ponla, ponla 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 Renacimos de las cenizas Ahora sí, mira Ahí estamos nosotros ¿Qué haces aquí, bro? ¿Qué haces aquí, bro? Es de noche Hay que penetrar esto Obviamente yo tengo que hacerles que les aviso Pilea déjate, estás SUSERLE гдеando y vamos a meter Sí Y sacamos WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII y todavía faltaba detenar otra